Una mayor competencia entre empresas y más alternativas para los usuarios es lo que se propone lograr la Ley de Distribución de Gas de Red, normativa que es parte de la Agenda Energética del Gobierno y que apunta principalmente a ejercer una mayor regulación al mercado de las distribuidoras de gas a nivel domiciliario, reglamentación que según el propio Ministro de Energía es inexistente en Chile. El único país del mundo que yo conozco donde el gas residencial, el gas de red, ese gas de cañería, no está tarificado. Y la verdad es que nosotros tenemos en Chile tarificada la generación eléctrica para los clientes residenciales, está tarificada la transmisión, está tarificada la distribución eléctrica y el gas no ha tenido tarificación. Posibles modificaciones que comenzarán con disminuir los precios. La actual ley, vigente desde 1989, señala que las empresas pueden alcanzar una tasa de rentabilidad máxima anual de 6% a la que se suma una adicional de 5%. Ahora ese porcentaje se rebajaría al 2,5, es decir, las posibilidades de rentabilidad extra disminuirán a la mitad. Tenemos que hacerle un mejoramiento a la ley que vaya por la vía de clarificar cuáles son esas normas para fijar esas tarifas. Pero a su vez, creemos que también es el momento de actualizar esa tasa máxima de rentabilidad que se le está permitiendo a las compañías. La Comisión Nacional de Energía podrá recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia si una compañía supera el tope de rentabilidad. Además, las tarifas serán calculadas por la Comisión y establecidas por el Ministerio cada cuatro años. Así, se evitarían resultados como el de Metrogas, que según un informe encargado por la Comisión Nacional de Energía, cobró hasta un 25% más en sus cuentas al exceder sus utilidades máximas. El gas natural compite con distintos sustitutos, por de pronto con el gas licuado, con la parafina, con la electricidad a nivel domiciliario. Y por lo mismo que, como les decía anteriormente, la regulación lo trata y lo va a seguir tratando de una manera distinta a como trata a los monoponios naturales. Proyecto que según sus gestores aún no se encuentra totalmente definido y que estaría inspirado en normativas aplicadas en países como Reino Unido, España, Canadá, Colombia y el Estado de Florida. Carolina Vélez, CNN Chile.